¡Suscríbete al canal! Prepárense para afrontar hordas gigantescas de primordianos enemigos en Ciudad Última y sus alrededores. Tu objetivo es contenerlos el mayor tiempo posible. Esto requerirá determinación, creatividad y un enorme arsenal de aumentos superpoderosos. Calculo que sus probabilidades de muerte son... ¡Ey, ey, ey! ¡Eso no es necesario! ¡Gracias, Yumi! No le hagan caso. La primera regla del Escuadrón Animalia es unidos somos más fuertes. Por eso es bueno ir con amigos. Nunca sabes si encontrarás un primordiano particularmente malvado. Así no estarán a solas cuando innumerables fuerzas enemigas abrumen a su escuadrón. ¡Una y otra vez y otra vez! ¡Tranquilos! Así se volverán más fuertes. No se rindan y pronto descubrirán su verdadero poder. Puede que algún día hasta consigan su propio traje. A menos que los primordianos arrasen con todos, claro. Pero no dejaremos que eso pase. ¡Háganlo por el reconocimiento digital! Oh, por la última esperanza de la humanidad. El mundo cuenta con el Escuadrón Animalia. ¡Con ustedes! Así que a patear algunos traceritos primordianos.